El término del clausura 2018 podría poner en pausa los cambios de categoría en el fútbol mexicano por un tiempo, el Comité de Desarrollo Deportivo de la Liga MX, analiza la posibilidad de suspender por cuatro años el ascenso y descenso, así lo comenta Enrique Bonilla, presidente del Máximo Circuito. Hay muchas propuestas en la mesa y esa es una. Se tienen que analizar todas las posibilidades que existen hoy en día en el mundo y ver qué es lo que podemos aprender y qué es lo que podemos conseguir de las experiencias que hay en el mundo y ver si aplican o no aplican al fútbol mexicano. La mejor información del fútbol mexicano la encuentras en td.com. Otro de los puntos a tratar, el video arbitraje bar que se podría estrenar en la liguilla de este clausura 2018. El proyecto sigue adelante ahora con más fuerza que nunca y esperemos que sea de gran utilidad también para el fútbol mexicano, es una inversión muy importante la que tienen que hacer los clubes, pero están dispuestos a hacerla. La reducción de jugadores no formados en el fútbol mexicano se puso sobre la mesa. En caso de que alguno de estos puntos avance del Comité de Desarrollo Deportivo, tendrá que ser votado por la Asamblea de Dueños para su aplicación.